Lo que quiera puedo hacer, ¿cómo me ves? Cuando piensas que me iré, todo al revés Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas qué será, lo verás Lo que todos quieren ser, ¿cómo me ves? Ya que siempre quieren ver, no fallaré Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas qué será Nada cambiará, esto es lo que soy Mirarte a los ojos, sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Siempre estará en mi dolor Quiero decirte, ¿cómo lo yo soy? Lo que quiera puedo hacer ¿Cómo me ves? Cuando piensas que me iré, todo al revés Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas qué será, lo verás Lo que todos quieren ser, ¿cómo me ves? La que siempre quieren ver, no fallaré Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas qué será, lo verás Nada cambiará, esto es lo que soy Mirarte a los ojos, sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo ¿Qué me está en mi dolor? Quiero decirte, ¿cómo me ves? Me ves, yo soy Quiero decirte, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves?